¡Suscríbete! ¡1, 2, gol! ¡Abuela! ¡Sigue a la mano el chaleco con sus botas pobres! ¡Llega! ¡Llega dice! ¡Botas y tigres! ¡Vamos poder! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aca! ¿Tienes? ¡Es aquí! ¿A ver, vos estás? ¡Ay, mi amor! ¡Viva! ¡Por poquito nada más! ¡Están unidos! ¡Eso es! ¡Agárrate! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! Y también va a salir a la barra, ¿eh? ¡No te vienes! ¡Vamos! 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 ¡AbraInstagrama! ¡Vamos! 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 con dos rojas que la rompen venite para acá no, barba está espectacular y lo voy a hacer y levanta la mano y me dijo presente la mamá le dejamos el vaso térmico 8 un premio de la gente le quitar para quitar por un taller de costuras ¿qué hago? le deciden dos milas y cuatro